un invitado especial que nos acompaña y que tiene información para nosotros está con nosotros aquí big gómez bueno actor hermano mío de verdad bueno tuvimos la oportunidad de estar junto en una película hace poco para que pronto la saquen porque verdad cuántos años hace de 2021 imagínate la ley de cine está ahí tienes un tiempo que hemos caído en unos ganchos porque hay unos productores que no pegan una como tú tal muy bien que bueno pero entrevistamos a philip no no lo que me siento honrado de tenerte aquí ya he estado en muchas producciones y recientemente pues también tuvo un éxito en una maravillosa obra teatral y eso es muy importante también reconocer el diario de anna frank en nueva york tú estuviste en el diario de anna frank en el de aquí no no pero si estuviste en nueva york también y o vas a nueva york yo voy a nueva york a filmar una película exactamente de qué trata esta filmación cuáles son los se llama virtual client cliente virtual es una es un thriller es un thriller que nos vamos el 19 de septiembre para allá ok en medio de la situación por ejemplo del clima que existe en nueva york ya a partir de esa fecha y van a ir a firmar para ella esa esa ese si firmamos en manhattan y bueno mi parte es en manhattan principalmente ok de qué trata el mismo bueno es la historia de una de una española que se ve se reencuentra con su marido en nueva york o su mayor se su esposo que soy yo ok se va para allá y bueno suceden una serie de situaciones que la ponen a ella en un problema importante ok es big tú como con la experiencia que tienes que te parece el cine dominicano lo que se está haciendo en la república o sea podemos decir que contamos con un cine dominicano netamente absolutamente absolutamente creo que hemos pasado de hacer cine muy doméstico a darnos cuenta de que ya la taquilla es no es un referente para el cine o sea pero ni en república dominicana ni en la gran parte del mundo ok la ley de cine ha sido la que ha sustentado la mayoría de los proyectos no la ley del cine sustenta los proyectos lo que lo que lo que nos estamos dando cuenta muchos de los productores se dan cuenta es de que el cine se puede exportar y eso es lo que se está trabajando ahora nos queda mucho camino yo soy español españa pasó por el mismo desierto el mismo proceso si el mismo proceso de hacer comedias que gustaban a toda la familia de repente empezar a hacer cine cine de verdad lo que pasa que si no es una mentira mentira pero te tiene profundo cuidado escucha tú hablas de universalización por ejemplo en el caso de españa que pasó por el mismo proceso nuestro y luego comenzaron a hacer películas o filmaciones más universales si pensando pensando en el público misceláneo no sólo en el público español sino internacionalizar exactamente es el proceso que necesitamos en república dominicana según tus consideraciones de 11 millones de habitantes de esos 11 millones cuántos pueden ir al cine por lo menos hablamos de 2 3 millones máximo no 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 espérate somos 11 somos 10 millones de habitantes dominicanos 3 millones de haitianos un millón de venezolanos y de ese y de ese grupo realmente que van al cine consumen cine cerca de 50.000 personas eso es lo que la taquilla roja a lo sumo no no porque cuando se trata de producciones internacionales como el caso de los transformers ese tipo de películas que llevan bastante taquilla y les va muy bien a esas producciones internacionales son las películas que llenan que llenan realmente en el caso tuyo que eres español y que eres un gran actor y ha tenido ya una trayectoria bastante amplia en algunas filmaciones hemos tenido la oportunidad de estar coincidiendo los españoles que son solamente tú y mi hermano usío que ya no sí y dónde está usío en españa a se fue a vivir a españa nuevamente que bueno bueno que lamentable no no para mí mejor porque cuando buscan españoles sólo está tú que cuál es la experiencia con relación a la capacidad de los actores dominicanos es que hay mucho talento sí hay mucho talento creo que nosotros tenemos en república dominicana un déficit en los guiones o si hay hay que no pero eso no pero eso hay que hacer un guión no es sencillo que porque tú sostienes que tenemos deficiencia en ese aspecto porque los guiones tienen que tener más profundidad o muchas veces nos quedamos en la superficie un los personajes tienen que tener un un arco dramático importante cuando digo arco dramático no quiere decir que sea solo en drama ok una comedia tiene que tener un una un desarrollo de los personajes y nos quedamos muchas veces en en lo más sencillo según tu perspectiva no son buenos los guionistas dominicanos no es no es eso lo que te quiere meter quiero decir que muchas veces nos quedamos por la propia celeridad de la industria nos quedamos en guiones que si tuviéramos más tiempo desarrollaríamos mejor bueno pues entonces vamos a tratar de hacer algo contigo haz un top 5 de los actores dominicanos que tú crees que tienen un talento no es un top 5 porque él está invitado él ha trabajado con todo oye no te lo metes ahí con este lo he visto en todas las películas siempre está él porque como es buen mozo verdad español un acento bonito una vaina siempre fuertecito dame un 5 un top 5 de los mejores actores que tú conoces en república americana ha trabajado si lo llego a saber me quedo desayunado no puedo de nada son amigos todos diría Pepe Sierra es muy bueno muy bueno cuidado Fran Perozo Fran Néstor es bueno también eh a quien me demos más ahí es que son todos realmente bueno Francis Cruz Francis sí claro Francis Francis es medio flojito sí oh pero es él no digo yo no porque compartiendo no ha mencionado un solo comediante no es que tú hablaste de actores y Fautomate es actor no no espérate y es uno de los mejores comediantes Raymond Pozo y Miguel Ceple dueño de la taquilla de este país por favor por qué no lo mencionas escúchame eh oye él es el invitado sí pero pero no ha mencionado un solo comediante tú hablaste de actores y actores Fautomate ha egresado de Bellas Art continúa B es dueño de la taquilla de este país sí está bien llévate de eso le damos Mario Lebrón Mario Lebrón claro una estrella también y pongamos a Fausto también a Fausto para no dejarlo de Chepa para no dejarlo póngalo ahí pero hay mucho talento aquí y por qué dejaste fuera Philly Rodríguez ese no ese no va ese bueno ese bueno Kenny Grullón hey Johnny Mercedes hey te está saltando uno cuánto Vic pero me dijiste cinco y me dices un top ten Vic Vic esta República Dominicana preparada por ejemplo para hacer series como se han hecho en España que en un momento determinado y citamos caso la Casa de Papel a nivel de televisión no fue una serie exitosa sin embargo en plataforma ha sido la más exitosa de todos los tiempos ¿está República Dominicana preparada para ese fenómeno? pero yo creo que estamos preparados para mucho más de lo que hacemos ok es decir cuando cuando vienen las producciones internacionales que vienen muchas a filmar aquí porque es económico filmar en República Dominicana para las producciones internacionales los crew son dominicanos ok y yo te aseguro que quedan sorprendidos de la profesionalidad de los de los técnicos dominicanos entonces sí tenemos capacidad pero claro el problema es que hacer una serie es mucho más complejo que una película porque tienes que hacer no solo un guión sino que tienes que hacer un guión integral y después un guión independiente por cada capítulo que tiene que tener sentido dentro de toda la historia ok secuencias mucho más complejo sí pero que estamos preparados sí pero y habrá capacidades para eso por ejemplo para desarrollar series hasta cierto punto el problema es que es caro hacer una serie es muy caro o sea hacer cine es caro y no está patrocinada no está protegida por la ley no está protegida por la ley las series son difíciles pero tú has tenido mucha experiencia y eso es bueno tener y contar con actores de tu categoría no lo de tu nivel de tu nivel no no pues aquí hay muchos actorcitos también baratos que están por ahí eso no vale la pena ni mencionarlo como tú por ejemplo no no yo en el caso no en el caso mío no yo le meto él no es barato él no es caro no yo le meto al bloque cuidado que tú crees del proceso que estamos siguiendo o sea realmente vamos encaminados a hacer un buen cine en la República Dominicana sí o no sí que vamos sí vamos sí vamos es muy importante eso porque tú lo dices o sea toda esa comedia no pero pero la gente hay comedias muy interesantes y las el año pasado hubo menos películas películas cómicas que tenían cierto grado de comedia aunque no eran comedias en sí mismas pero sí que la historia era muy interesante y mencioname dos cuarencena 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 es una película magnífica Freddy la película Freddy Freddy es un drama realmente pero tiene pero tiene sus puntitos de comedia porque hablamos de don Freddy tiene que haber humor tiene que haberlo aunque su historia es dramática en sí misma la historia hay muchas películas ok aquí se puede hacer cine dramático en República Dominicana si lo piensas para el público dominicano es difícil es complicado ¿por qué? porque no le gusta el drama a la gente aquí la comedia la comedia se ha apoderado de lo que es el cine dominicano sí la gente no quiere ir a sufrir el cine entonces van a divertirse a votar el golpe eso tiene que ver con la cultura películas de superhéroes que son golpes golpe 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 se pasan dos horas muy rápido pero el drama es complicado pero obviamente quiero decirle en un punto a favor de la gente que dirige cine en el país la realidad es que en este país se hacen mucho más películas de drama de dramáticas que de comedia lo que pasa es que como las comedias tienen tantas figuras que son potables y son quienes promueven las películas son figuras ya que son los que promueven ese tipo de películas la gente ve como si fiesen más películas el año pasado si mal no recuerdo creo que eran 42 producciones se hicieron de las cuales solamente 10 eran comedia o sea que estamos hablando de que es un número bastante diferente lo que pasa es que la comedia se oye más porque la gente le da más publicidad y tiene más público tiene más público la gente va a verla más también totalmente bueno vamos a agradecerle haber estado con nosotros esperamos que la afirmación porque desarrolles el papel que vas a interpretar y esperamos que todo salga bien que todo fluya de la mejor manera siempre estaremos dispuestos a recibirte aquí y lo que consideres que podamos compartir con el público de tus logros profesionales pues aquí estaremos siempre para hacerlo muchas gracias gracias vamos a continuar aquí vamos miren ese hombre chequenlo bien bueno feeling cuidado